Muy buenas y bienvenidos un día más a Un Rato con Xilato Y hoy volvemos a entrar al Animus Para meternos en el Assassin's Creed Rogue Que más o menos está ambientado entre el 3 y el 4 me imagino No sé, ya sabéis que yo esto no me lo miro mucho Tenemos a nuestros amigos del 3 con los barquitos del 4 Así que ya sabéis, estos son los enlaces del canal morado Abajo tenéis los enlaces Cada día en directo También estamos por aquí en directo Y sin más tiración Dentro vídeo Pues nada, ya estaba haciendo aquí un poquito de farmeo Y he mandado a la misión esta de saquear los almacenes Así que vamos para allá Mientras investigamos esta zona, claro Vamos a subir ahí Vale, por ahí puede ser Vamos a ver Ah, vale, ya se pongo a conseguir Estos es por aquí Y ahora volvemos a entrar Sale el medio pesado Ah, no, pero están las puertas cerradas Si están las puertas cerradas No van a venir a ayudaros Jeje, gilipollas Ay, 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 yo Chau Je te le vois, je peux tirer ¡Suscríbete! 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 Lo siento. No, 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 lo siento. ¡Suscríbete! 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 ¡Fuera! ¡Fuera! ¿Quiere saquear o no saquear? Vale, zona hecha. Perfecto. ¿Qué? ¡Buenos mire! ¡Gracias por ver! ¡Suscríbete! ¡Vamos a meter! ¡Fuera! 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 Tame una missiles. ¿Qué pasa? Pues ahora, siguiente cena Esta ya está hecha Nos tocaría aquí Me tengo que largar de aquí Al Morrigan Perfecto ¿Cómo se va el barco? ¿Cómo se va el barco? Por Dios Bueno Cuando volvamos a encontrar algo Volvemos Una pequeña pausa De publicidad Si llegáis hasta aquí Espero que el vídeo os esté gustando Y os esté entreteniendo Por aquí os salen las redes sociales Instagram y todo esto Dadle a follow Y seguid entreteniéndoos Adelante Pues nada Vamos para allá A enfrentarnos Al barquito No hay conversación idiota ¡Ululú! 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 Kuk 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 de guerra Completamente armado Deberíamos traer el Morrigan El maestro Kenway Debe de estar esperando Vale, que no había que meterse en combate Solo había que empezar Solo había que alercarse Jejo puta Kenwood de mierda Puto cabrón Capitán C. Cormac Capitán James Cook Me alegro de ser su acompañante El gusto es mío El Capitán Cook descubrió una maniobra algo preocupante Que me temo que ratifica nuestra información Así es En estos momentos una flota de la Armada Real va hacia Louisbourg Pero los franceses han planeado un ataque preventivo contra ella Si lanzaran su ataque... Obviamente no podemos permitir que eso ocurra Caballeros La batalla de Louisbourg podría ser el punto de inflexión Con el que demos fin a esta guerra No sé ustedes, pero yo ya estoy harto de guerras Oh Dios ¿Puedo sugerir que tome el timón, Capitán Cormac? Creo que disfrutará dirigiendo un navío Con potencia de fuego De verdad Yo creo que sí Capitán Que si fuera para robárselo y llevárselo a los asesinos Vale, pero es para ayudar a los putos Tendrán los ¿Quién les dirige? El propio Teniente General Amherst. Venido de Hannover. ¿Acaso te interesa la guerra, Shea? No me gustaría decepcionarlo, señor. Mierda. Hay que hundir 10 barcos con los morteros. No hay que hundir. pues si no habían 10 barcos supongo que no salgan más hola, puto el loco madre mía brulotes si consiguen abrirse paso destruirán nuestra flota entonces no dejaremos que eso ocurra reconozco ese navío es el experto creme hace igual tiene mucha suerte de que tengamos otras prioridades desde luego debemos deshacernos de esos brulotes hasta allá, capitán haz brulotes ¡fuerzo! ¡se hunden! ¡se hunden! ¡un soportero! ¡fuerzo! 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 ¡estamos en su trayectoria! ¡tenemos que ungir este barco! ¡puitazos en medio! Guau 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 Y más frugotes Y sí Por lo más prudente sería retirarse La prudencia no se lleva bien Con la guerra capitán Esto no ha terminado Preparad los cañones ¡Sí! ¡Aquí se veía! ¡Debemos disparar los morderos, Capitán! ¡Fuego! ¡Se van a asistir! ¡Vamos, respuestos! ¡Fuego! ¡Disparan los morderos! ¡Más de ellos, Capitán! ¡Vamos a hacer las astillas! ¡Fuego! ¡Estamos en su trayectoria! ¡Tenemos que hundir ese barco! ¡Quitarnos de en medio! ¡Sí, lo hundió, lo hundió! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡El barco se muere, seis! ¡Fuego! ¡Capitán morteros! ¡Fuego! 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 Joder! Bueno, no nos ha salido muy bien el combate Pero hemos ganado Como que desincronizado Ah, no, vale, vale, vale Ahí está la Armada Real Hemos despejado el camino justo a tiempo, Capitán Cormac Las tornas de la guerra cambian Eso ha estado fenomenal, ¿no? Es muy pronto para celebraciones Adecuale sigue ahí fuera Hola, buenas Hundiendo barcos Hundiendo barcos, como siempre Nuestro Kenway se empeña en destruir a Adewale ¿Y tú no? Es un hombre muy poderoso Y un símbolo de esperanza para los asesinos Desde luego eliminarlo haría temblar sus cimientos Sí, lo sé Pero no me parece bien Es un buen hombre, Beast También lo era el viejo Washington Y Smith Me gustaba beber con él Y también Wardrop Aunque el hombre no tenía mucho aguante Nunca se llevó bien con Wish Si intentabas apelar a mi conciencia, Beast Lo has conseguido Los tiempos de guerra, Beast Nosotros siempre estamos en gana Me parezco a mi tío Jedi Daya Era un viejo amargado Si supieras lo que... En otro momento, Beast Sí, claro Vale, ya Venga ¡Los tiempos! ¡Eh! Capitán está en revojo Capitán está en revo Capitán está en revojo Capitán está en revojo